¿Sabes cuánto da extraño? Ya va a llegar ese día. Alex, tenemos que darle la vuelta a esta situación. Yo no puedo seguir perdiendo a mis seguidores cada minuto que pasa. Si no quieres seguir el camino de Carmín, cambia de estrategia cuanto antes. Tranquilo, se lo que hago. Hasta acá llegaste. No voy a dejar que sigas atacando a mi familia. Manuel no tiene el odio que vos y mamá le tienen a Elena y a los Urquiza. Mirá, ¿sabés qué? Pensá lo que quieras. No me importa, pero yo no fui. ¿Y quién fue? No sé, pero ya lo voy a averiguar. Tenés que convencerlo para que vuelva a casa. Sos el único que lo puede hacer. No quiero ser más cómplice de tus mentiras, papá. No quiero ver cómo dos familias se destruyen por tu culpa. ¿Cuándo vamos a decir la verdad, papá? Sí, ¿no te dije? ¿Qué? Vera, una fan amiga de Elena, tenía un odio suyo cantando y se lo pasó a vida. Con mucho que me duela, tomé una decisión. ¿Y ahora cómo seguimos? ¿Descubrirse algo más sobre Elena? ¿Qué te quería decir Vera?